Ok, llegó el día. Hablemos de audios subliminales. Si recordarán, hace un tiempo hice un video tratando de responder la pregunta de si los mensajes subliminales funcionan o no, a lo cual mi respuesta fue no. Y esto no lo digo yo, lo dicen los estudios científicos que pude encontrar. No obstante, la mayoría de ustedes no estuvo muy de acuerdo con esa conclusión. De hecho, recibí cientos de comentarios de todo tipo en el video, algunos de ellos diciendo que yo no sabía de lo que hablaba y que estaba equivocado. Al margen de eso, lo que más me sorprendió fue recibir comentarios donde muchos de ustedes decían que los audios subliminales sí funcionan. Esto obviamente despertó mi curiosidad y me hizo preguntar ¿Será realmente así? ¿Tienen algún beneficio o son solo una pérdida de tiempo? Así que con la intención de aportar algo a todo esto, hoy les voy a mostrar qué fue lo que encontré y ver si los audios subliminales sirven para algo o no. Pero antes de empezar, si les gusta este canal, no olviden de suscribirse y activar la campanita. Desde ya a mí me encantaría tenerlos dentro de la comunidad Brainiers. ¿Ya lo hicieron? Genial. Muchas gracias. Ahora sigamos. En el video sobre los mensajes subliminales que hice mencioné que ciertos artículos científicos comentaban que podemos percibir cosas que nuestra conciencia no, mediante una suerte de ventana subliminal, pero que esta es muy pequeña y débil como para aprovecharse de ella mediante el uso de mensajes que duran solo una fracción de segundo. Ahora bien, con más tiempo y otros métodos los resultados bien podrían ser diferentes. Y algo que potencialmente ofrece más tiempo y un método diferente son los audios subliminales. Quiero decir, escuchar supuestos mensajes que pasan por debajo del radar de la conciencia durante semanas y hasta meses, en sesiones que duran varios minutos o incluso más, puede llegar a ser toda la diferencia con el fin de intentar aprovecharse de esa ventana subliminal, ¿cierto? Bueno, encontré algunos estudios que pusieron a prueba esta idea y todos concluyen en lo mismo. No producen ningún efecto real. Es decir, no parece que hicieron para nada. Y ya. Eso es todo. Fin del video. Pero momento, momento. Que estos estudios también dicen que esto no es lo que las personas dicen experimentar. En uno de estos estudios pusieron a un grupo de personas a escuchar audios subliminales, los cuales supuestamente les harían mejor en cosas como la autoestima y la memoria. Tras cinco semanas de escuchar estos audios, los resultados mostraron que las personas no exhibían ninguna mejora consistente con lo que estos audios prometían. Sin embargo, al final las personas dijeron experimentar una mejor autoestima y una mejor memoria. ¿Y eso qué sentido tiene? Se preguntarán. Bueno, el mismo estudio comenta que lo que las personas suelen experimentar al escuchar estos audios es un falso efecto placebo. Les explico. ¿Recuerdan cuando Bugs Bunny les da a los Looney Tunes una aparente bebida mágica que los hacía mejores jugadores? Que en realidad no era más que agua, pero como ellos creían que lo era, hizo que rindieran mucho mejor. Bueno, eso es un placebo. Objetivamente, la botella de agua que les da Bugs no tiene ningún efecto para hacerlos mejores. Pero como ellos creyeron que sí lo tenía, entonces, por el acto de su propia autosugestión, lograron que haya un efecto real y medible. En otras palabras, es el cerebro el que hace todo el trabajo. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es un falso efecto placebo? Es todo lo opuesto. No produce ningún impacto real y aunque yo crea y me autosugestiona de que realmente lo tiene, tampoco pasa nada. Es decir, que es toda una ilusión. En el ejemplo de la película sería que los Looney Tunes crean que esa bebida realmente los hizo mejores jugadores y que rindieron mucho mejor, pero al final del partido no tan solo perdieron, sino que jugaron igual de mal. Esto último es justamente lo que les suele pasar a las personas que escuchan audios subliminales. Por otro lado, un estudio doble ciego que se realizó evaluó también su efectividad en los mismos apartados, pero los resultados no tan solo arrojaron mejoras muy poco significativas, sino que los mismos fueron en el sentido opuesto al pretendido por estos audios. Esto significa que si vos recibías un audio que era para mejorar la memoria, terminaba mejorando tu autoestima. O sea, nada que ver. Miran, bueno, hubo mejoras poco significativas y en el sentido contrario, pero hubo. Bueno, no tan rápido porque el estudio explica que esto bien puede ser por los pretest que les habían hecho o bien por un efecto placebo y hasta incluso un falso efecto placebo. Lo que apoya esto último es que aproximadamente el 50% de las personas que recibieron un audio de contenido diferente al que se les dio creyeron que realmente habían mejorado en dicho dominio, cuando en realidad no. Esta idea del falso efecto placebo explicaría el por qué las personas perciben algo muy diferente a lo que dicen los datos y de por qué tanta gente sigue confiando en este método. Misma idea que también se ve reflejada en los otros estudios que encontré y que los pueden revisar en los links de la descripción. Dicho esto, quizás se estarán preguntando, entonces, ¿por qué no funciona? En mi opinión, porque quizás no es el camino. Una de las probables razones es porque no podés codificar y guardar algo en tu memoria si no prestaste atención conscientemente. Y la idea de los mensajes y los audios subliminales contradice este principio porque pretenden saltearse la conciencia, justamente. Otra de las potenciales razones es que nuestra percepción subliminal no es útil para introducir información nueva y compleja que cambie radicalmente cómo actuamos. Más bien serviría para la activación de ciertos conceptos que ya están en nuestro cerebro y con un efecto muy pasajero, como lo han hecho ver algunos experimentos. Yo sé que muchos de ustedes me van a decir en los comentarios, sí, es que a mí sí me funcionó, a mí me funciona, yo he progresado en esto y he logrado esto otro. Y está bien, yo lo entiendo, ¿sí? Pero aquí lo que creo que realmente importa en este contexto es lo que podemos probar mediante datos y evidencia y no lo que dicen nuestras experiencias personales. En fin, déjenme en los comentarios qué piensan de todo esto. Ya saben que tienen todos los links en la descripción porque quieren revisar todo más de cerca. Y bueno, eso es todo. Gente, espero que este vídeo les haya sido de ayuda. Muchísimas gracias por estar del otro lado y bueno, nos vemos en la próxima. Chao.